Sí, muchas gracias, continuamos. Sábados Musicales, música para bailar. Y hoy puse uno de este tono a ver si baila solo. Échale. Échale, échale. Muchachitas, muchachonas, alguien dijo que va a haber esta noche rica el mundo en la casa de José. Vamos todos, chavalones, esta noche sí va a haber lindas, nenas, buenas cumbias, y un buen vino pa' beber en la casa de José. Todo el mundo está gustando y la gente muy contenta buena cumbia está bailando en la casa de José. Yo solo vine a beber y la gente está pidiendo la cumbia. El berénbembe, el berénbembe, en casa de José. El berénbembe, en casa de José. Échale. Muchachitas, muchachonas, alguien dijo que va a haber esta noche rica cumbia. en la casa de José, vamos todos, chavalones, esta noche sí va a haber lindas, nenas, buenas cumbias, y un buen vino pa' beber en la casa de José. En la casa de José, todo el mundo está gustando y la gente muy contenta buena cumbia está bailando. En la casa de José, yo solo vine a beber y la gente está pidiendo la cumbia. El berénbembe, el berénbembe, en casa de José. ¡Eso es, palmas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!